Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masa Hola que tal, como estais chicos Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo video de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues vamos a hacer una cosita Tenemos un monton de puntos de skill Vale Tenemos 31 puntos de skill Así que lo que vamos a hacer, madre mia Que claridad hay aquí con la mierda de la Bueno vamos a guardar todo esto Lo primero de todo, de hecho podíamos hacernos Otro motor De la que estamos Bueno no nos lo podríamos hacer pero Quita, quita, quita Le metemos este, vale y luego ya haremos un filtro Eso es Así tenemos el motor, tenemos todo un poquito más Comprimido, lo que vamos a hacer es Vamos a mirar Machete Hierro forjado 20, madera 20 Y esto será Para, bueno para coger Fibras Fibras Coño que no me salía Vale Y así en mano No podemos hacernos nada más Y aquí Aquí vamos a ver Trabuco El doctor Esto necesita una misión Vale El Eagle Crossbow Y luego ya tenemos Lo típico ¿No? El garrote con pinchos El lucero del alba Vale Bueno pues no tenemos Ahora mismo Nada más Déjame echar un vistazo aquí Tenemos el mazo de hierro Y ya está Bueno pues voy a mirar de hacerme un arma Vale Voy a mirar de desbloquearme Una skill de un arma Y yo creo que me voy a desbloquear el machete Porque no tenemos el cuchillo Entonces el machete nos haría El trabajo por dos Por decirlo así ¿Qué pasa? Que nos va a salir un machete de mierda Por lo que puedo entender ¿No? Creo que sí A ver Vamos a ver Machete Es que no sé cómo Voy a echar un vistazo por aquí A ver dónde Dónde narices está Porque no tengo ni idea de De cómo Mira aquí está Aquí está Machete Exite Son cinco puntitos Así que Tracatra Y cinco puntitos Tracatra Bueno necesitamos Maderita Forja por favor ¿Me podrías prestar un poquito de Hola ¿Me podrías prestar un poquito de Madera? Si me haces el favor Así mira Con esto Más que suficiente Y ahí te dejo el resto Y vamos a hacernos El machetillo A ver qué tal Nos sale Oye He aprendido la skill ¿Cómo que no he aprendido la skill? Me dice ahí que no he aprendido la skill ¿Cómo que no he aprendido la skill? Sí, sí Me la he aprendido A ver Porque ya Chico de los cuchillos Receta Machete Y Ya está ¿Cómo que no he aprendido La skill Del machete Tío ¿Estás de coña? A ver Machete Aquí Y aquí Me dice que no ¿Cómo que no? Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué pasa? Que tiene que tener los tres puntos Para Para que te dé la La skill ¿O cómo va el rollo? Pues ahora sí que me han jodido Ahora sí que me han jodido Armas contundentes Pues yo que sé Vamos a echar un vistazo A ver qué skill tenemos Que podemos desbloquear Y ya nos lo llevamos Porque vaya tela Pues nada La única que podemos aprendernos Que fijo Que nos la van a dar Es El El mazo de hierro Y son 15 puntazos Pero Necesito Un puñetero Arma a melee Yo lo siento Esto me da una rabia ¿Por qué narices? Porque no solicita nada O sea No solicita El soldador Es simplemente Que no tenemos la skill Y no sé por qué narices No tenemos La fucking skill No me lo explico Vamos a ver Martillo ¿Dónde estás? Sledhammer Por favor Están herramientas Eso ¿No? Ahí está Mazo de hierro 20 25 Necesito Un poquito más de hierro Así que Vamos a cancelar Esto un segundo Y hierro forjado De hecho tenemos que hacernos 30 30 Porque necesito Necesito 30 para Para el mazo Y 25 Para el motor Que vamos a salir ahora Y vamos a echar un vistazo Vamos a intentar Ir a buscar Las mechanical parts Aquí ¿Vale? Vamos a irnos Aquí Y Me ha dicho Me han dicho por Twitter ¿Vale? Me han enseñado Que siguiendo este camino Aquí tenemos una ciudad Y es una ciudad más grande Que esta Pero Está justo dentro del bosque quemado ¿Vale? Cual es Una putada Y aquí tenemos un camino Que no sabemos a donde nos lleva Y quizás sería interesante Echarle un vistazo ¿No os parece? Aunque este no era El aserradero Creo que sí Que era el aserradero Iremos por aquí Y luego Echaremos un vistazo Por aquí O iremos directamente Por aquí No lo sé Voy a poner por ahí Aquí no sé si hay Pero los que sí sé que hay Son enemigos Un montón Ahí hay un montón de enemigos Y la verdad Es que no tengo muchas ganas De enfrentarme a nadie Ahora mismo O sea Me voy a llevar el mazo Y tal Por si acaso Pero no tengo muchas ganas De enfrentarme a nadie Venga Vamos a sacar más hierro Que lo vamos a necesitar Para hacer pinchos y tal Y vamos a fabricar El martillo Es que Lo que no sé Espera Vamos a cancelar Lo que no sé Es de cuánto me va a salir El martillo Eso de qué depende La skill del martillo De qué depende Bueno Venga va Lo voy a fabricar Lo voy a fabricar Y vamos a dejar Por aquí El hierro Incluso esto Esto Y los motores También los vamos a dejar aquí He dejado el cuero Sí Vale Eso Esto El hierro Los sprint De momento Vamos a dejarlo todo por ahí Porque Vamos a hacer Vamos a ordenar esto Como Dios manda Vale En nada vamos a ordenar esto Como Dios manda Porque esto ya Es un cachondeo ¿Cómo están nuestros huevos con tocino? Perfecto Pues venga Vamos a comer huevos con tocino De ver un poquito En lo que se hace El mazo Y en cuanto esté todo listo Pues nos piramos De fiesta por ahí A ver si Bueno nos vamos a morir Yo sé que voy a morir Y vosotros queréis que muera Queréis que sufra Yo lo sé Vosotros lo sabéis Bueno pues ya está Nos vamos de momento Sin el Sin el mazo Vale Se nos fabricará Por el camino De momento vamos tirando Para allá Para allá Para allá No Valga la redundancia Vamos a pillar Eso sí Un poquito de nada De piedra Bueno Mal hecho esto De hecho Eso lo voy a dejar ahí Vale Esto lo voy a Despedazar Y esto Lo voy a convertir En Las antorchas Que me dé Diez Pues diez antorchas Vale Y vamos a pillar La piedra De aquí Porque no quiero perder Hierro Esto me va a dar Dos de hierro Nada más Lo que más me da Es piedra Y ahora mismo Es lo que necesito Por si me encuentro Niditos por el suelo Como este Que está sin tocar Maravilloso Para ir haciéndome Flechas De la que vamos Para allá Vale Así que nada Voy a ir muy atento Del suelo Y lo que no voy a hacer Es coger coches Y eso Porque Tampoco quiero Llenarme De basura Así nada más Empezar Bueno basura Seguramente nos salgan Un montón de cositas Aparte del hierro Que nos hace bastante falta La verdad Pero no quería Llenarme de De basura Así nada más empezar Oye tío Alguna vez Un payaso de estos Me dará Mira ya tenemos El mazo Vamos a echar La prueba Del cacharro Este A ver que A ver que tal Venga Venga Madre mía Madre mía Joder Que mierda Mazo Cuatro hostias Ala Lo que me faltaba Lo que me faltaba La puta que parió Y la estamina Se la merienda El mazo Venga La estamina Se la merienda Mira Tres de acero Que nos vienen Genial Esto Como estamos Ahí está Que por ahí Bueno vamos a dejar Voy a dejar un segundo El acero a casa De hecho Podemos dejarlo aquí En este coche mismo Madre mía La estamina Con el mazo Vamos a dejar aquí El acero Que el acero Si que no lo quiero perder Esto también Esto también Eso también Y el resto Nos lo llevamos Venga va Vale Nos hemos tomado Un vinito Para no gastar Una barbaridad De estamina Porque por aquí Había un nota Ahí está Venga 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 Cuando llegue a casa Me voy a hacer Otro mazo Para combinarlo Porque esto Cuidado eh Mira una bombillita Y fibra militar Que no nos viene Nada mal Porque creo que no tenemos Además Tenemos un poquito De fibra militar Pero bombilla No se si tendré Ya no se Porque como tuve problemas Con ese video Hubo un video En el que iba a la ciudad Y saqueaba La librería Ese video Lo tuve que grabar Yo creo que tres veces La primera No me grabó El audio La segunda Me lo grabó De la webcam Un audio Top 8 Y asqueroso Que la verdad Me daba hasta Me daba rabia A mi O sea Imaginaros Vosotros Si lo tenéis que escuchar Me daba una rabia De la leche Así que lo volví A grabar otra vez Entonces saqué Un montón de cosas Y me salieron Un montón de cosas Que lógicamente De las siguientes veces No me salieron Entonces ahora Ya estoy un poco perdido De que es Lo que saqué Y que es Lo que no saqué La verdad Bueno a ver Ese payaso Esos payasos Son durísimos Tío No merecen la pena En absoluto Nivel 11 Por cierto La cosa Va mejorando Por momentos Lo que no encontramos Son ningún nido A ver si voy a tener Yo ahora El problema De los nidos También Que es lo que me faltaba A ver Nada eh Ni el primero Madre mía Loco Madre mía Willy Ni un Ni un Fucking nido O sea Ni el primero Una barbaridad Bueno venga Vamos a meterle Un par de De flechas A la señorita Esta se mata bien Con flechas Ahí está Y ahora sacamos El mazo Y Paga Y Paga Niña putrefacta Mira comida Nos viene genial Para el camino Que no llevábamos comida Nos viene De perlas Bueno pues nada Seguimos Seguimos A mi me gustaría Seguir ese camino Estamos muy lejos Del camino Ah el camino No se termina Ahí GG O sea El camino Se termina Ahí arriba A ver que hay ahí Entonces Venga vamos a echar un vistazo Ah no se termina Es aquí Este es el camino Vale continúa Por aquí Vamos a echarnos A la carretera Y así vamos saqueando Coches Y basurillas Y tal Mira analgésicos Genial Lo que más me interesa Sería un casquito de minero Sería la leche O sea pasar la horda Con el casquito de minero Sería Esencial Bueno voy a tirar el aceite Que no sé si ahora se necesita aceite Para seguro Que se necesita para un montón de cosas más Con el tema de que ahora Los motores Necesitan reparaciones Y demás De hecho me han dicho Que si os tiráis Como antes Que nos tirábamos Por los barrancos Y antes de llegar al Al suelo Oye Que es lo que me da tanta calor Tío Los soberals Me dan tantísima calor Si solo me dan dos Lo que pasa es que tampoco No tengo bandana ni nada Bueno pues os decía Justo antes del caer al suelo Pues lo El truquillo era Eso lo que da ahí Darle a la E Entonces te salías de la moto Tú no llevabas golpe Y la moto Si llevaba un pequeño golpe Pero te era igual Porque no No contaba Como que no contaba Como mucho le bajaba Uno de vida a la moto Ahora si hacéis eso Se os va a reventar el motor Y os vais a quedar Tiraos Entonces Ahora hay que buscar Otras soluciones Llevar Repair kits encima Supongo que Que servirá Para ir arreglando el motor No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé De momento No lo puedo saber Porque No tengo moto Entonces No puedo hacer pruebas Oye Los caminos estos Normalmente Llevan a un prefab Pero por ahí Uy Que susto me ha dado Que ha sido Que ha sido Vale Un tontaina Ah mira Esos son de los que Puede ser Que den el casco de minero Puede ser Y lo digo nada más Que puede ser Porque no me han dado Ningún What Que susto me ha dado Eh No me han dado Ni el primero Tú Los cabroncetes A ver Que no me quiero Tirar para ahí Para abajo La verdad A ver Señor ¿Dónde estás? Bueno En verdad Me voy a tener Que tirar igual Porque Si el caballero Este se muere A ver Si se digna Morir Pues Hostia ¿Cómo he fallado Eso tú? Ahí En Tolcogote Señor ¿Se quiere dejar De mover tanto? Gracias Venga Vamos a darle Con el mazo Oh Que criticazo Por Dios Tío Deja de darme Mierdas Y dame el Fucking casco De minero Es lo único Que quiero de ti Cabroncete Hola Ahora no le va a apetecer Al señor Pepón Subir por aquí Ahí estamos Muy bien Esto es acojonante Tío Estamos a puntito De coger una puñetera Insolación Un botiquín Que nos viene genial Y estamos al límite De pillarnos una Insolación O sea Bueno Es verdad Que nos tomamos un café Pero Ya estaba en 35 grados O 36 grados Antes de tomarme el café Lo cual Joder Aún la puta 38 grados Ole Viva la pepa Bueno Me voy a quitar esto Mientras Es lo único Que me está dando calor O sea Es que no entiendo Nada Si veis Mira Insolación Ya Me cago en la puta Que parió Esto nos da Fresquibilis Si Nos da Fresquibilis Y da mucho Gustibilis Gustibilis Nada Eh Pues nada Vamos por aquí arriba Madre mía de mi vida Que insolación más gorda Que tengo Y vaya pedazo De cuesta arriba Bueno Es que está un día Está un día maravilloso Alguna nube Alguna nube Alguna nube Con posibilidad De hecho ascos Y Y yo que sé Y no sé No sé No sé No sé por qué sigo hablando Realmente Esto ya lo tendría que haber Cortado hace un rato Pero si puede saber Vamos a quitarnos esto A ver Yo que sé Porque ya no sé lo que Ya no sé lo que hacer Agua no aparece Bueno Agua Agua también me han dicho Eh Me ha enseñado Que precisamente Al lado de la ciudad Esa quemada Eh Hay agua O sea En la propia ciudad quemada Al lado hay un charquito De agua Pero Yo creo que voy a optar más Oye Por cierto Nos estamos yendo Para donde Jesucristo perdió las zapatillas Eh Madre mía De mi vida ¿Qué hay por ahí? ¿Hola? ¿Qué hagan dan a leña? Ay Amigo Bueno Nada Seguimos a lo nuestro 39 gradazos Y subiendo Sí señor Me cago en la puta Que parió De verdad Es que no sé Lo que Lo que a veces Acaba el café ya Ahí está Y nos quedamos Con el fresquibilis Porque vaya tela 39 gradazos Aquí hay un cruce Uy Detrás de estos cañones Suele haber cosillas Eh Suele haber cosillas Vamos a ir a echar un vistazo Primero En serio Tío Un zombi quieto Y no le doy en la cabeza Ah Venga Señor Por favor Bueno Vamos a darle Con el Mazito Paca Y Paca No 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 Y Paca Era mentira Y Paca Viene otro por ahí Vale La cuerda esa Bueno No sé como coño Se llama Hilo No sé Hilo de sutura Creo que es O sea Supongo que será Digo por lo que hace Que es con rollo médico Y tal Digo que será Hilo de sutura Vale Un poquito de jabón Por si Nos manchamos Que todo puede ser Que nos viene Muy bien Y por aquí Ya empieza a tener Un montón de De basurilla Y de mierda A ver Recetas Flecha Así Cositas que nos vamos Quitando de encima Y supongo Que aquí Haberá Un pueblo Un prefab O algo O eso espero Tú que eres Un tonto De esos Del culo La madre Que me parió Me estoy yendo A tomar por saco Y son las dos Menos cuarto Y aquí No hay indicio A tomar por culo Si señor Vale Estoy enamorado ya De la maza Bueno estoy enamorado Gasta demasiada Estamina Yo hubiese preferido El En serio Tío Pero que coño Pasa aquí Que no hay ningún Prefab A la redonda Uh Cuchillito Y una cerveza Maravilloso Oye tío No hay un puñetero Prefab A la redonda A la redonda No hay Un fucking Prefab O sea Nada 38 gradazos Que esto no baja Agua No sabemos Ni que existe Y si existe Yo creo que es una Leyenda popular No tengo sed Y tengo la vida A tope Maravilloso Pero comida Si que puedo comer No Hidratación Exactamente Y ahora Le damos un traguillo A esto Eso es Y maravilloso Lo malo Es que En caso de que Tenga un enfrentamiento Ahora mismo No tengo manera De De darme Más estamina Bueno creo que Nos quedaba otra Si nos queda Otra lata De atún Que podría Servirnos Para Deshidratarnos Ni que sea Un poquito Aunque con la Isolación que tengo Me debería Estar deshidratando Ya pero de lejos De lejos Está bien El hombre Del tilín Del tilín A ver Lo que me Lo que me mola De la maza Es que Los frena Venga Gracias Lo que os decía Lo que me mola De la maza Es que Los frena Cuando van a hacer La animación Si tú le das En la cabeza Te lo frena Entonces eso Quieras que no Quieras que no Es una Una maravilla A este le vamos a dar Un poquito Con el arco Ahí Son bastante rápidos Estos Dentro de lo Es que estoy Regenerando Un poquito De estamina Venga Joder Estoy macho Madre mía Fallo más Que una escopeta De feria Venga Hombre A tomar Por culo Vale Otro Verán Que este Si voy a Despedazar Supongo Que se podrán Combinar No Digo yo Lo que pasa Es que Joder Ahora mismo Me están dando Problemas De calor A ver Si encontrase Unas Gacitas Una Camisita De tirantes Y tal No voy a Desactivar El 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 clima Vale Lo de Lo de que te de calor O que no te de calor Las movidas Realmente se jugaría Mucho mejor Con el clima desactivado Pero le quitas Yo creo que le quitas Un poquito de Le quitas un poquito De De rollo Al juego Creo No lo sé La verdad es que Es algo incómodo Porque No es normal Vale Está muy mal Equilibrado El sistema De frío Calor En este juego Está Fatal Fatal Hecho Porque no No es normal O sea No es normal Que tengas 40 grados Aquí Cuando Realmente Fuera Hace 32 Y voy Completamente En pelotas O sea No lo sé Lo que sí que sé Es que me estoy Dando un rodeo Me estoy dando Un rodeo Que vosotros Lo estáis viendo Y estáis diciendo Para vosotros Madre mía Está a día 5 Tiene la casa Hecha una mierda Pero la verdad Es que yo creía Que había algún Prefab Por aquí Cerca Donde podría Conseguir Fácil Mechanical Parts O sea No sé A ver La cerveza No necesitamos Estar fresquitos Para O sea Tener sed Para tomarla Así que vamos A tomarnos Una cerveza ¿Qué ha pasado aquí? Se han cargado La carretera Hijos de puta Oye Muy mal Muy triste Esto eh Pero muy 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 triste Por favor ¿Qué coño Está pasando? ¿Dónde Están las casas De este mapa? Los pueblos Madre mía Qué desastre Un pueblecito Pequeño Tío Sin que sea Una ciudad Ahí enorme Por favor Un pueblecillo Chiquitillo No No pido más A la gallina ¡Gallina! ¡Pollo! Tío Qué locurón Yo creo que es la De las veces De los mapas Digamos Que he salido Mira Allí hay una ciudad Pero está Tomás por culo Allí hay un pueblecillo Una ciudad O no sé qué es Pero está Tomás por culo Allí seguro Que encontramos Pero bueno Para eso también Me voy a A la ciudad Que tengo en casa O sea No sé Está bastante lejos Si os paráis a verlo Está bastante 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 lejos Mira Voy a llevar eso también Porque es que yo creo Que voy a Anda Mira Un carrito Menos mal Hombre Hola Ahora Estaba la animación mal No había de audio Que ya sé que lo hay Igualmente Pero Vale Un par de mechanical parts Y creo que vamos a volver Y ir a la ciudad Directamente Coger Había un par de carritos Por allí Hombre Sé que me las dan También con los coches Las cosas como son Si destrozo los coches Aquellos que hay allí en casa Pues No voy a tener problema Mira Voy a marcar la ciudad Vale Por aquí Hay una ciudad Ciudad o pueblo Ciudad Voy a ponerle Interrogatón Ahí está Interrogatón O sea Eso es Es nuevo Para vosotros Eso es Una terminología Persevera Eh Nada Y vamos a tirar campo A través Hacia casa Sin más Desmontaré los coches Que hay en casa O yo que sé A lo mejor me acerco Al pueblo O tal Yo era por Por divertirme Realmente Vale Mucha gente me dice Hay que dar más vueltas Que un pulpo mareado No O sea Las vueltas No las doy Eh Por No las doy Por Por pensar Que las necesito Por obligación Decirlo así Yo doy vueltas Por diversión No por otra cosa ¿Qué haces? Colgado Las manzanas ¿Cómo se nota Que tú no las has labrado? Me cago en tu vida ¿Cómo se nota Que tú no has plantado El manzano Eh cabroncete Venga Dame tu casco Y no me enfado contigo Si me das tu casco No me enfado contigo Vente Vente pa'cá Vente pa'cá Ya Cuatro flechas Al suelo Maza Pero por ¿Qué tierra es la cabeza? Me cago en tu vida ¿Por qué tierra es la cabeza? Ay En fin A ver Lo del pico Pues bueno Mira No está mal Porque ¿Qué hago yo con dos fibras aquí? Eh Black denim pants Aislamiento Más uno Pues estamos en las mismas Despedazar Lo que sí me voy a poner esto ya Que le den por saco Yo me lo pongo todo Son huecos de inventario Una payasita Pues eso Chicos Que yo Paseo por Por diversión No por necesidad O sea Yo sé que puedo conseguir las cosas Muchísimo más fáciles De lo que lo hago ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo yo De ir a Al medio de la ciudad A buscar Mechanical Park Si tengo unos 6 o 7 coches Delante de casa Los desmonto Y aunque sea un Mechanical Park Por coche Ya está No necesito ir a la ciudad Para nada Pero tampoco tengo diversión Solamente Le doy a la llave Un poquito de diversión Un poquito de tensión Eso se trata Yo qué sé Es que a mí Este juego Igual que todos los juegos La verdad Si no tienes un poquito De De Dificultad De De pasarlo un poquito mal ¿No? Pues no me tiene Tampoco mucha gracia Yo qué sé Me podría hacer la casa Ahí Abajo ¿No? En roca madre Y quedarme ahí Colocando Y colocando puertas O lo que sea O ir cerrándome ahí Los zombies nunca llegarían A A tocarme las narices Las cosas como son Pero qué gracia tendría eso Ya no digo solo para mí Qué gracia tendría también Para vosotros No tendría para No tendría ningún tipo De gracia ¿No? Digo yo No sé A lo mejor vosotros preferís Que me ponga ahí abajo A hacer mis cositas Y que me olvide de los zombies Si es así Habéis venido al canal equivocado Yo estoy muy loco Y lo mío es Correr por ahí Y si puedo matar pollos Con el mazo Me lo Con un Pollo Pollo Eh Eh El requiebro Que me ha hecho el pollo Tú Me ha capado Bueno Nada Vamos para casa Estoy mirando yo Que tampoco nos llevamos Nada excesivamente importante Podríamos Parar Podríamos Parar ahí En En la ciudad Esa De los perros A ver si hay suerte Y no hay perros A ver si hay alguna Sillita Ahí Para desmontar Aunque ya no llevo Rollo yo de estamina Ahora Ya no llevo yo Ni cerveza Ni café Ni vino Ni nada Voy pelaete Pero yo que sé Es que aquí hay un camino Yo no sé este camino Para que está No tiene ningún sentido El que ha hecho la carretera Vamos Ingeniero de los buenos Eh Para abajo Para arriba Claro Será que el de este El de esta parcela No le vendió Y claro Al no venderle El tío no podía Pasar por ahí La carretera Se me ocurre A ver Yo creo que por aquí Que tienes Hombre Que tienes Que te pasa Yo creo que por aquí Ahí vamos a la ciudad Si vamos a Vamos a acercarnos Hasta la ciudad Que leches Vale Perfecto Pues ya estamos en la ciudad Y justo Ah no Está allí delante Y justo se me acaba De terminar Ahora mismo El La cervecita Vale El bufo Era vino Pero el bufo Mido de ave Sin botín Por aquí Ya hemos pasado Vale Yo os decía Esto de aquí No sé lo que es Pero tiene así como Pinta de De colegio O de algo Yo creo que aquí dentro Va a haber sillas Lo que no llevo es frames Lo que no llevo es frames Pero podríamos hacer ¿No? A ver Joder Anda que Vamos a ver Nos hacemos 15 Por ejemplo Ahí está Y aquí hay cositas Que puedo tirar Esto nos lo podemos Esto lo podemos tirar La verdad es que esto A ver Venga Eso nos lo podemos cargar Madre mía Tú Venga Eh El pico El hacha La voy a dejar ahí De momento Y vamos a colocarnos Los Hola ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ahí está Estamos inadvertidos Aquí dentro Hay gente Bueno Una escuela Con pinchos No me tiene Mucha pinta Ah no son pinchos Aquí estoy detectado Ya Aquí hay un garaje Ahí hay un tontaco Vale Bien Bueno Mientras que solo haya uno De momento La cosa Va bien Ahí hay un paisano Y aquí otro Yo creo que Podemos Pero Pero ¿Por qué? ¿Me das? ¿Qué de poco ha ido? Pero ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por qué me da? Le doy en la cara Tío Y el tío Me mete igual Me cago en la puta Que parió Es que paso ya De De la maza Tío Ahora mismo O sea Vaya jugada Que me acaba de hacer He librado No sé ni como he librado La verdad ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Madre mía Madre mía Madre mía Venga Corre Corre Venga Venga Tranquilo Venga No pasa nada Es un perro Normal Y corriente Que Si se le da Otro golpecillo En la cabeza Si se para quieto Lo malo que tienen Los perros Es que no paran quietos A ver Para quieto Señor perro Eso es Ahí está Perfecto Ya está Este creo que era el perro Era el perro No Era el perro Venganza Te la comes Hijo puta Por haberme comido Ala A tomar por saco Ya estoy sin botiquines Menuda broma Por favor Que alguien me de un botiquín Que susto me ha dado Que alguien me de un botiquín Necesito un botiquín Esto que es Zombie bite De ese ¿No? Si Creo que es el zombie bite De los cojones No sé lo que Ya no me acuerdo Ni lo que necesitaba Para quitármelo Era El hilo No sé que más era A ver Por aquí Zombie bite Era esto Pero era Esto es el verde Este no vale Vamos Este tendría que ser el verde Y el verde Necesito peróxido Y peróxido No tengo Y ahora meterme ahí Con el zombie bite Pues no creo que sea Muy buena idea La verdad O si O si Porque podemos Limpiar eso Podemos limpiar eso A ver Nos vamos a poner Las vendas aquí Y El grape juice aquí Porque nos puede valer Para Una escapadita Así rápida Vale Y Vamos a cargarnos Primero A los máximos que podamos A distancia Mira Ha caído Se me dieran un botiquín ahí Pero se va Va a ser que no Vale Por allí viene otro Tenemos cuatro Vale Uno ahí dentro Cinco Tenemos cinco zombies Yo creo que nos podemos Encargar de ellos Perfectamente Sobre todo Si vamos así Un poquito a distancia Mira Vamos a Cargar Las flechas de metal Así Las gastamos Joder Hay que apuntar Venga Eso es No No tío No Para de mover la cabeza Así tío Tiene un puto movimiento De cabeza Asqueroso Venga Otro muerto Y Al cabrón este Que fue el que me aturdió Antes de mala manera Que casi me mata Este casi me mata Por cierto Para de mover la cabeza Puto zombie Asqueroso Venga Ahí Diecisiete flechas Nada más Y se acercan Muchos más zombies Tío Que asco Para de venir ¿Por qué vienen tantos? ¿Por el bite este? ¿Por el zombie bite De los dos? Este ya Le rematamos Con la maza Esto es Perfecto Vamos a mirar A ver Si alguno de estos Nos trae un botiquín O algo interesante No ve lo que corre La tipa No ve lo que corre La cabrona esta Venga Joder Ahí le he dado No me No me jodáis Que ahí le he dado Ahí se le ha fumado El juego Bien fumado ¡Eh! Igual que esta ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me lo explico A ver Vamos a tomarnos Un painkiller Eso es Y ahora Nos tiramos Una vendica Ahí estamos Y rompemos La boca De esta señorita Otra Cago en la puta Que parió Eso lo odio Venga A ver La enfermera ¿Dónde está? Señora enfermera Survivor Not Bueno Pues esta ya Lo leo Lo leo y listo Así me lo quito de encima Venga Esta nada Este nada Ya está ¿no? Esta es una piedra Que coño Creo que ya no me quedan más Bueno Queda el primo Del perro Queda el primo Del perro Que no sé Por dónde se ha metido Pero por ahí Tendrá que estar Digo yo Bueno Pues aquí tenemos Una gasolinera Madre mía De mi vida Bueno Nada Voy a Voy a mirar A ver si puedo hacerme Con el mechanical parts Que es lo que vengo buscando Vale Esto Por esto Así Voy a mirar A ver si me puedo hacer Con Uy Esto está desbloqueado Con mechanical parts Y Nos volvemos para casa De hecho Este archivador Debería darme Una mechanical part Y la silla de al lado Otra Y en casa Ya tenemos alguna Así que nada Vamos a ir cogiendo De aquí Supongo que si hay una silla Habrá más Vale No me ha dado Mechanical parts Este sí Así me gusta Yo no sé Para qué Narices estoy haciendo Lo que estoy haciendo Porque después No me voy a enterar De lo que he saqueado Y de lo que no Venga El archivador La verdad No sé si desmontarlo Porque Ese no A ver Voy a desmontar Este Que el anterior No me dio Pueden darte o no darte Vale Es random Mira este me ha dado Perfecto Bien Madre mía Que bofetones Me han dado Me han curtido el lomo ahí Me han curtido el lomo ahí Bien curtido Mira yo sabía Que tenía que haber Un sitio así Joder Lleno de sillas Esto tenía toda la pinta No sé lo que es Parece un edificio De oficinas O tal No Así rollo americano Tiene toda la pinta Tendrás por aquí una cerveza No Vale Si no tienes cerveza No me vales de nada Yo solo bebo cerveza 1906 a poder ser Bueno Listo Gente Vamos a dejarlo aquí Ahí está Y me voy a retirar a casa Ahora ya Me voy incluso Corriendo Ya paso de De pararme con nadie De hecho ¿Qué hora es? A ver Las 7 de la tarde Vamos a llegar Muy justitos a casa Así que nada Gente Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Le dais ahí Al botoncito de like Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like Dale a like Gracias.